Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de slowcost.es Nos encontramos en un avión Airbus A380 de la compañía Qatar Airways y es un avión a doble piso y llegamos prácticamente desde Roma a Doha con un Boeing 7878 y ahora nos mudaron desde Doha para Bangkok en este Airbus A380. El equipo de la empresa de la Qatar Airways es de muchas nacionalidades y me di cuenta que la calidad de los servicios y la calidad de los aviones es la más alta que se encuentra en el mundo del transporte aéreo, del transporte en avión. Tenemos también que pensar que en este momento Qatar Airways es una empresa a lo costo que ofrece un servicio de calidad a un precio muy muy interesante. Es cierto, uno de los precios más baratos del mercado, si no el precio más barato del mercado. Gracias por escuchar los videos de slowcost y nos vemos al próximo video. Gracias por ver el video.